Hola y bienvenidos a un vídeo más. Yo soy Angélica y el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 personajes del Teatro Universal que seguramente tú ya conoces. Y si no, ¿a qué hablaremos de ellos? ¿Te interesa? Entonces te sugiero que sigas viendo, te suscribas y por supuesto, comenta. Edipo, de Edipo Rey de Sófocles. Él era un rey mítico de Tebas, hijo de Layo y Yocasta. Su tragedia es que sin saberlo asesina a su padre y se casa con su propia madre. Esta se considera una obra maestra de todos los tiempos. Hamlet, de la obra Hamlet de William Shakespeare. Él es irónico y reflexivo. Es un personaje que no encaja como el típico héroe. Él no es un guerrero, sin embargo, se vuelve un héroe de esa historia. Ni siquiera es un amante romántico como otros. Es un hombre de auténtico porte renacentista, que tiene que seguir su deber por encima de sus propios deseos. Sus monólogos que muestran sus auténticos y atormentados pensamientos internos, son una prueba de la complejidad de este personaje. Tartufo, del Tartufo de Molière. Se considera un hombre hipócrita y falso. Atacaba a los devotos. Un grupo muy influyente de la sociedad francesa de la época del rey Sol, Luis XIV. Pero no ataca a todos los devotos. Ataca solamente a aquellos que se dicen devotos y que manipulan a las personas por medio de la religión. Una de las características más importantes de este personaje es su libertad expresiva. Don Juan, de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Él es un héroe por excelencia del romanticismo. Un burlador que consigue redimir sus pecados, gracias al amor de Doña Inés. Leonardo, bodas de sangre de Federico García Lorca. Él es un personaje inconsciente y apasionado. Profundamente enamorado de una mujer que por supuesto no le conviene. Leonardo es el único personaje que tendrá nombre propio en la obra bodas de sangre. Es por él que las bodas acabarán de forma trágica. Él es un personaje que se sale de los límites de un personaje estereotipado. Lo que le dará un desarrollo mucho más amplio. Listo. Estos son los cinco personajes que te presentamos el día de hoy masculinos del Teatro Universal. Si te gustaría conocer un poco más de ellos, te invito a que vayas y leas cada una de sus obras. Te encantará conocer el desarrollo de estos personajes. Si te gustó este video, por favor, regálanos manita arriba. Sabes que nos ayudas muchísimo y nos ayudas más compartiendo este y todos los videos en tus redes sociales y con tus amigos. Y por supuesto, suscríbete. La suscripción es gratis, no te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. Gracias por vernos, gracias por estar ahí, gracias por tu apoyo. Y recuerda que la próxima vez que nos veamos, por supuesto, será por aquí. Bye.